Los miembros del Consejo Transitorio han demostrado una total consecuencia con el mandato popular. Por ello, cualquier intento de limitar su actuación, de condicionarla o de restringir sus facultades y capacidades, no solamente es antipopular y por lo tanto ilegítimo, sino que puede incluso ser interpretado como sospechoso de complicidad. En la Corte Constitucional existe una acción para que se aclaren las atribuciones del Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo. Tras la medida de suspender todos los concursos de méritos que estaba realizando el Consejo de la Judicatura. El juez de Balsas, Eleuterio Aguilar, dejó sin efecto esa resolución. El Consejo Transitorio resolvió iniciar el proceso de evaluación al Consejo de la Judicatura. Hasta el lunes 14 de mayo se presentará el informe técnico de evaluación del Consejo de la Judicatura, conforme lo dispone el artículo 3 del mandato de evaluación. Si nuestras funciones concluyen antes de nuestro periodo, ojalá sea por una causa legal y no por alguna arbitrariedad, eso es lo que esperamos. Hace una semana el legislador Daniel Mendoza había presentado una resolución ante la Asamblea Nacional para que la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, también pida a la Corte Constitucional que aclare los alcances del organismo. Sin embargo, luego del espaldarazo que Lenín Moreno le dio al Consejo de Transición, Mendoza sostuvo que las dudas fueron aclaradas y que las decisiones del Consejo están dentro de sus atribuciones. El encargo de la Fiscalía es legítimo, el encargo de la Superintendencia es legítimo, me queda una duda sobre el tema de la Defensoría. Posteriormente la Asamblea sesionó un proyecto de apoyo a la labor que desarrolla el Consejo de Participación. 91 asambleístas votaron a favor de reiterar la importancia que tiene el Consejo Transitorio en las funciones que la ciudadanía le otorgó en las urnas el pasado febrero. Saben que se están cometiendo excesos, pero no lo dicen porque el costo político es alto. Que se están arrogando a funciones que no le competen. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no decían que van a combatir la corrupción, caiga quien caiga? ¿De qué tienen miedo? Tenemos un control político sobre esta entidad. Hasta ahora la entidad provisional ha destituido de sus cargos a funcionarios como los superintendentes de Comunicación y de Economía Popular y recientemente al Defensor del Pueblo, quien fue cesado por el Consejo Transitorio tras negarse a dar información sobre su gestión de gobierno desde que fue posesionado en el cargo. Riva de Negra no entregó la documentación por considerar el pedido ilegal e interpuso una acción de protección ante un juzgado constitucional. Una institución nacional de derechos humanos como es la Defensoría del Pueblo tiene suficiente normativa nacional e internacional que le blinda de cualquier tipo de evaluación. Inclusive la Constitución del Ecuador menciona que el Defensor del Pueblo o la Defensoría del Pueblo es la única autoridad que tiene inmunidad. Para Ramiro Rivad de Negra, el Consejo de Participación Transitorio se está excediendo en sus funciones. Detener un concurso de la función judicial sin que esté en el mandato popular es un exceso. Posesionar a las autoridades cuando la Constitución dice que la única autoridad del Estado que puede posesionar a las autoridades es la Asamblea Nacional, es un exceso. Con esta postura difiere el social cristiano Vicente Tallano, quien asegura que no hay ninguna irregularidad en las recientes designaciones, ya que se trata de un encargo temporal y no una posesión definitiva. No ha posesionado a un fiscal, ha encargado a alguien transitoriamente hasta que se dé un concurso y se nombre uno definitivo. Sin embargo, los legisladores correístas insisten en que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se está tomando atribuciones que no le fueron dadas por mandato popular. No tiene facultad legal para designar al subrogante o al encargado. Esto compete exclusivamente al Consejo de la Judicatura. Esta semana el Pleno del Consejo de Participación aprobó una resolución de evaluación a la Corte Constitucional. Pidió un informe al presidente del organismo y a cada juez sobre su gestión. Javier Zavala votó en contra de la resolución, alegando que el Consejo de Participación no está facultado para evaluar a los jueces. Asimismo, el Consejo Transitorio aprobó el reglamento para la designación de las autoridades destituidas de los órganos de control. El mecanismo planteado para la designación de las nuevas autoridades tiene modificaciones a lo establecido en la Constitución. Sin embargo, este constitucionalista defiende lo resuelto por el Consejo Transitorio. No es incompatible con lo que ha decidido el Consejo de Transición porque es transitorio, es excepcional y es para regular este momento especialísimo de desinstitucionalización.